hablando de cocodrilos y traiciones fueron consumiendo los lagartos ahora sí y ustedes sabían que aquí en esto en este volado hay cocodrilos grandes animales pero ahorita están en los secos que andan de fuera y que me dijo usted arreglándome vaya me dicha la zarca es la de esto ya no sé el medio la zarca es la de esto dice el mer que dijo la zarca que ahorita se van a colgar de gelazo no sé cuántas y que la primera que caiga es mujer por eso aquí van a estar y también ustedes pero no creo que aguante con muchas de las o yo creo que quizás no sé quizás unas tres o cuatro si usted sí puede ser la jueza ajá la mujer del juez de la la de la jueza la mujer del juez dice para quién va entonces quién va chile usted es la de esto demuéstrales que usted sabe cómo es bien acuérdese con mil dólares de premio quiénes van a jugar de vaca le dijo a la roxana y vaca le dije a la cristi con este alma allá arriba allá arriba la queremos alma por la gran diabla mire por 10 mil dólares vaya a ir por 10 mil dólares todas las vamos a ver quién gana como va a estar respirando y para que apuesta con gente profesional en lo que digo yo vamos a ver qué bonita niña qué bonita niña y espérenme espérenme pero no me den la espalda espérense espérense ah pues con ustedes con ustedes ahorita está acabada después de otras 5 La que caiga de último lleva premio de mil dólares Donado por Elmer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bienvenida a El Salvador Plus! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Ven, Melly! ¡Ganaste! ¡Ha ganado! ¡Melly, ha ganado! ¡Un millón de dólares! como tindona tú eres la de eso patina así es que es peligro tener cuidado te voy a pegar un bajón ahorita sí alguien más y va a probar angelita gavita no ahorita desde 55 subieron y las tres hermanas de 4 estuvieron de 4 y que creen la chelga no ella es fuerte en eso ella me dijo miren ahorita hagamos unos videitos me dijo de subirnos a ver quién está el primero ajá porque ella sabía que iba a ganarme no yo solo no chéle y usted iba con ella yo digo que era así lo mejor y no ella iba con usted por la viana y entonces quién le quiere hacer competencia a las arcas pues tiene que estar que real ya el amor de una madre siempre la fe cuidado con la quejada ya tenemos un pase al cine en el 2029 hoy en el 2029 hay una película de salvador plus y tiene el pase libre oeste vaya entonces estas bichas ya no quisieron hacer la entrada a las arcas porque saben que las arcas reyes y la gaby no no le dio pues ya no aguanta no si esta villa no pasó vaya entonces después después con que vamos a continuar porque hay que ver con el pecho muerto después vamos con el pecho muerto entonces nosotros aquí están hablando de pisto aquí porque yo estoy pobre y todos se caen por estar de estar oyendo que bárbaro se llama metidencia para normal dije que pagan cosas extra normales bueno entonces nosotros regresamos bueno bueno